Heart Candy Fitness abre sus puertas en la Ciudad de México este 29 de noviembre del 2010, concepto original de la cantante estadounidense Madonna quien planea abrir en total 20 sucursales de su Heart Candy Fitness en países como Rusia, Brasil, Argentina y a lo largo de Europa y Asia, en los que se pretende crear un ambiente inspirado en la visión de Madonna y con los altos estándares de como debe ser un gimnasio. Madonna llegó a la Ciudad de México el domingo por la noche y el lunes ofrece una serie de entrevistas a algunos medios de comunicación nacionales e internacionales para después acudir al centro comercial Bosques de Duraznos en Bosques de las Lomas donde se encuentra ubicado el Heart Candy Fitness México. Las instalaciones cuentan con 2.500 metros cuadrados con capacidad máxima para 2.500 usuarios sin embargo se planea que este centro deportivo mantenga un concepto de exclusividad. Los vendedores de membresías dijeron que hasta este fin de semana se habían suscrito unas 700 personas, casi la mitad de las 1.500 que esperan para esta primera fase. En el gimnasio tendrá capacidad para 2.500 personas en total y estará listo con todos sus detalles en las dos próximas semanas. Se informa que a todas las personas que se inscribieron hasta el viernes pasado se les ofreció una invitación para la fiesta que se realizará el lunes por la tarde en el lugar en la cual se espera que esté presente la reina del pop con algunos invitados más entre ellos el músico y DJ Paul Ockenford. La recepción contará con alfombra roja, cóctel y una clase de baile de la estrella que durará entre 20 y 40 minutos. A los empleados de la zona que trabajen en empresas establecidas de los alrededores, el gimnasio les ofrece aproximadamente entre 15 y 20% de descuento en el paquete, que sin promoción cuesta 10.396 pesos con las dos primeras mensualidades incluidas. El jefe de gobierno capitalino Marcelo Ebrard se congratuló a través de su cuenta de Twitter por la decisión de Madonna de instalar su primer gimnasio en la Ciudad de México. La oficina de comunicación del gobierno local confirmó que el mandatario capitalino cortará el listón del primero de 20 Candy Fitness Centers que abrirá la también actriz estadounidense en diversas urbes del mundo. Ebrard expuso en su cuenta arroba M guión bajo Ebrard que es una buena noticia avisar a los usuarios que Madonna escogió a la Ciudad de México para abrir su primer gimnasio en el mundo este 29 de noviembre. Después de la inauguración y del cóctel Madonna dejará la capital para dirigirse a un destino turístico del país en el Pacífico Mexicano donde tomará unos días de descanso. Para mayor información del lugar pueden visitar las páginas de internet www.madonna.mexico.com y www.hardcandyfitness.com. Madonna está en México.